Muy contentos de estar disfrutando de esta actividad en el Polideportivo Nº 5 de Villa Jardín. Muchísimos vecinos disfrutando de esta Masterclass de diferentes ritmos, una batalla de ritmos, van cambiando los profesores, muchísimos ritmos le están poniendo y de paso festejando la primavera. La verdad que cada actividad que hacemos desde el municipio, los vecinos participan y eso es lo importante, que el Polideportivo esté todo el día con chicos, con padres, con las madres, como hoy disfrutando de esta actividad especial, así que muy contentos. La actividad de hoy hicimos una batalla de ritmos, donde quisimos integrar los profes que dan las clases en el Poli 2, en el Poli 3 y en este caso el Poli 5 y juntarnos un día con motivo de festejar la primavera para juntarnos un rato, bailar de manera diferente a lo de todos los días. Me encanta, aparte siempre estoy diciendo a todas que se animen a bailar porque es más que nada venir a divertirse, a pasarla lindo y todas nos reímos de nosotras mismas, nadie es perfecta y bailamos como nos sale, y nos sale bárbaro. Agradecer a los profesores que han organizado esta actividad hoy y bueno, que todos los vecinos estén disfrutando, es algo que el Intendente Luis Andriotti nos pregona en todas las actividades que hacemos, así que una actividad más que los vecinos participan.